Es bastante claro, hay envidia en mi ciudad No sé si es por libra o por reudas, igualdad, amistad La conozco poco, lo coloco como un loco Y perdón si me equivoco, sé que vas de roco con un colocón del copón Ey tío, vas ciego, me vendes un cupón Es como en ti bufón, que sabemos que eres virgen Por la espalda, mucha mierda y por la cara Finges, aringes, felices para incrementar el odio Tú miradme rápido a quienes me follo No con palabras podrás parar mi bala Voy a manchar la sala con la sangre de un bacala Vamos dime cuálas, son las malas lenguas Mucho pañuelito, pero tu rabia me enguai Venga, vamos que empiece el critiqueo Pensando en vuestra amidia, yo me la pajeo Veo a tanto niño, querer ser importante Siempre acompañados de un estúpido farsante Os prometió diamantes, no sacaréis pasta Yo solo me conformo, que hay MCs como flex pasta No más envidia para el octavo arte Mi truco es personal y con poco se comparte No más odio Si no me conoce 2005, hijos de puta Ustedes ni me rocen No más envidia para el octavo arte Mi truco es personal y con poco se comparte No más odio Si no me conoce 2005, hijos de puta Ustedes ni me rocen Dedícate a expander tu maquetita sucia Tu agento americano me recuerda a Belorrusia No más crucias, lucidas bellas Que quitan la cartera y te prometen las estrellas Pollarás con fe, con fios, con fibosis Tanta polla mata te dará una sobredosis Mueve tu coxis, como Will Smith Quiero que me la chupen escuchando Edith Saeed AMC es The Heat, que es el underground Lo tuyo es que rapeas con el síndrome de Down Soy el Charlie Brown, quieres ser mi Snoopy Soy el hijo puro que se burla de las groupies Ahora el rap es chupi, les gusta el chiquitín Hasta que Richie Howding se haga por Flash TV Yo soy el de Indieville, supongo que civil Casi un insensible, invisible para mí El cínico no frena, por extras de dos Lillados por contratos, saldrían por la Campos No es por ser famosos, divos dicen ser fiel Vidente, inteligente, nada que ver con rapel Ya me cambié el vitel y ahora el decibel es gordo Sigo siendo feo, pero a día leto y morbo Absorbo MCL, Martini con limón Voy a tirar mis cúmulos de unípero y de catlón Escucho el camarón y lo comparo con MCs Para ti es un hobby, es demasiado difícil Sé donde crecí y no es ningún tuburbio Que solo hablas del barrio y de tu pasado turbio No más envidia para el octavo arte Mi truco es personal y con poco se comparte No más odio, si no me conoce 2005 Hijos de puta, ustedes ni me reconocen No más envidia para el octavo arte Mi truco es personal y con poco se comparte No más odio, si no me conoce 2005 Hijos de puta, ustedes ni me reconocen Ni me reconocen No más odio, menores Gracias.